Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. ¿Existe o no el infierno? Hace unos días ingresé a un autobús de servicio público, el cual estaba lleno de pasajeros. Un caballero muy amable se corrió un poco para que yo me pudiera acomodar. Me sorprendió su comentario. Si todos cabremos en el infierno, ¿por qué no aquí? Le respondí, yo no quiero ir al infierno, al cielo sí. El Señor, en tono de humor, me respondió, pero en su frente lleva pecados. Le dije que era verdad, pero que para eso vino Cristo, para pagar por nuestros pecados en la cruz. El caballero sonrió y seguimos conversando sobre otros asuntos. Pero lo que más ha resalto de esta conversación es su expresión, todos cabremos en el infierno. Este hombre no sabía lo que decía. Si lo supiera, ni siquiera lo hablaría en broma. Son muchas las personas que minimizan el infierno. Algunas osadamente aseguran que no existe o que tal lugar es aquí en la tierra. Pero la verdad absoluta es que el infierno es real y no propiamente un lugar para pasarla bien. Es un sitio de tormento eterno. Allí habrá dolor, culpa, lamento, desesperación sin fin. Jesús conocía bien ese lugar por lo que le dijo a la gente de su época y nos lo dice a nosotros hoy. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42. Si lo nota, el infierno no es cualquier lugar, ni siquiera como lo imaginamos. Nada doloroso que vivamos en la tierra se compara con ese horrendo sitio. Algunos creen que sí existe el infierno. Le tienen pavor. Aún así, van rumbo allá. ¿Quiénes son ellos? Leámoslo en Apocalipsis 21.8. Esta es la segunda muerte. También dice el Señor Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mateo 9.44. Si el Señor Jesús dice que el infierno es real, yo le creo. Por lo tanto, no quiero ir a ese lugar. ¿Y usted? Cristo es el único que puede impedir que vayamos a ese sitio de tormento eterno cuando reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y le pedimos que nos salve. ¡Hasta la próxima!